¡Muy buenas y sean bienvenidos mis queridos amigos de miras a las últimas noticias y juegos gratis de la semana! Y como siempre vamos a empezar con Epic Games. Atención porque se vienen cositas. El día 21 de este mismo mes vais a poder jugar al Fall Guys totalmente gratis para siempre. El juego pasa a ser un juego gratis para todo el mundo. O sea que día 21 apuntadlo en el calendario. Pero ahí no acaba la cosa. Claro que no, hombre. Claro que no. Aparte de que está en la beta ya del PC Building Simulator 2, algo a lo que me he dedicado toda la vida. Y igual empezamos una nueva serie con él. ¿Vale? Que ganas de que salga el Ghostbusters Spirit Unlash en VR y podamos jugarlo también. Bueno, vienen muchas cosas este año. Pero luego hablaremos de todo lo que se habló el otro día en el evento especial de videojuegos. Este domingo no os lo perdáis 7 de la tarde en el canal de Twitch del Tito YouTube, vuestro canal de Twitch de la Tito Familia. Veremos también la conferencia de Xbox y de Bethesda. Muy importante. Luego hablaremos de todo. Pero atención. Gratis. Hasta el jueves que viene. El Man Eater. Si sois de los como yo, que os quedáis sin poder comprarlo porque el precio cuando salió era demasiado elevado, este es vuestro momento. Esta temporada en Man Eater, todos estábamos más de lo que se puede comprarlo. Oh, oh, look at you. The depths will be discovered. The food chain will be disrupted. And the drama will get deadly. Because down here, things always evolve. And the hunter becomes the hunted. That's the one who took my hand, all right. Get yourself ready, boy. Man Eater. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pues nada. Epic Games, obtener. Y aunque no tengáis ni un PC potente, ni un PC, pillarlo. Recordad que todos estos juegos en un futuro se podrán jugar en la nube. Si no es que ya se pueden gracias a GeForce. No. Echadle un vistazo al vídeo que tengo en el canal. ¿Vale? La semana que viene, por supuesto, tendremos otro nuevo juego. El Supra Land. Que podréis pillar a partir del jueves que viene. Cuando dejará de estar disponible el Man Eater. O sea que... TikTok. Pillar el Man Eater. Y aquí no acaba la cosa. Porque si ahora nos vamos... Steam. Y buscamos aquí... No, The Quarry, ¿no? Que aún está muy caro. Lo he estado mirando, pero... Nada. Aún está muy caro. Si nos vamos a la tienda. Y buscamos aquí... Frontier. O The Cycle. Vamos a ir a uno de estos juegos gratuitos. Tipo Tarkov. Que probamos ayer en el directito. No os lo perdáis. Igual hoy jugamos otras partiditas. Está bastante interesante. Una opción gratis para el Tarkov. Pero en el espacio. Tanto para divertirse y pisar miles de horas. Como para tener tus primeros conocimientos o experiencia en un juego tipo Skate Front Tarkov. No os lo perdáis. No os lo perdáis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenéis que tener cuidado, no caigáis, que lo preparan todos para que caigáis, pero totalmente gratis, no os lo podéis perder, de verdad. ¡Cositas! Como ya sabéis, tenemos algunos juegos gratis, como siempre, no solo en esta plataforma, sino en todas, siempre que busquéis gratis, aquí en Steam, en Epic Games, en Ubisoft, donde queráis, siempre tendréis opciones gratis. O sea que no os las perdáis, ¿vale? Cositas interesantes. Siempre, por ahí esperándoos. Pero seguíamos, sigamos, veamos qué más tenemos que ofrecer, gracias a esta semana. Y ya es como es costumbre, usemos a los amigos de Vandal para esa lista. Por cierto, recordad también que el Diablo Immortal ya está gratis para todas las plataformas, ¿vale? Bueno, móvil y PC, perdón. Aunque le están muy enfadados los usuarios por el sistema de loot, es más que nada un sacapastas. Pero si conseguís evitar todo eso, no gastaros dinero y jugar simplemente como un Diablo, juego gratuito, no está mal el juego. Ahí lo dejo. Pero sigamos, como cada fin de semana, el 10 al 13 de junio tenemos cositas gratis. Street Fighter 2 Capcom Arcade Stadium, gratis para siempre, ¿vale? Atención. Ahora podemos añadir en nuestra biblioteca Capcom Arcade Stadium si lo reclamamos en Steam o en cualquier plataforma hasta el 22 de junio. O sea que nos venimos aquí, que además estaba por aquí, que lo he visto, no ha aparecido. Buscamos Capcom Arcade Stadium, que es este, y aquí me pide 2 euros. ¡Rata! ¡Mentira! Capcom Arcade Stadium, gratuito. Sí que es verdad que pone gratuito. Sí que es verdad que lo pone. Ahí estamos. ¿Vale? Tenéis que buscar Campo Arcade Stadium y darle al que pone gratis, ¿vale? Instalarme. Y ya lo tenemos gratis para siempre. ¡Perfecto! ¡Otro juegazo! ¡Vamos para allá! Si estáis en Steam, queréis reclamar un juego, recordad que tenéis Tell Me Why. ¡Tell Me Why! ¡Ay! ¡Mmm, mmm, 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 mmm. Lo dije la semana pasada, pero nunca está mal repetirlo. ¡Pfff! Ni guay y le damos al gratuito. ¿Vale? ¡Viva la libertad de género y de todo! ¡Viva la libertad! ¿Vale? Le damos a añadir y ya es nuestro para siempre. ¡Sigamos! ¡Hasta el 30 de junio! ¡Vamos! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¡Hay que pillarlo rápido! Tres pruebas gratuitas. Bueno, Dead by Light. Diablo 3 Eternal y un Tournet. En Xbox Live. No está mal. Dos pruebas gratuitas en Steam. Dead by Light. Day Light. Y Danacrucius. ¿Vale? Free Weekend en Danacrucius. Vamos a ver qué es esto de Danacrucius. ¿Crucius? No. ¿Eh? Suter. Así. Por acá. Menos de una piedra si no tiene nada que jugar y es gratis para probarlo. En fin, en fin. ¡Mal Aether! ¡Mal Aether! ¡Mal Aether! No sé cómo se dice exactamente. ¡Mal Aether! Hasta el 16 de junio, que ya lo hemos hablado. Pillarlo ya. Y ya está. Pues ya está. Oye. No está bien. El decir que no lo han puesto aquí. Bueno, el otro día tuvimos el Summerfest, donde vimos, entre otras cosas, esto que estáis viendo, que es el primer gameplay del nuevo Modern Warfare que sale el día 28 de octubre. Acordaros. Ya se puede reservar y tener dentro de poco, seguramente en septiembre, exceso anticipado, a la beta y otros beneficios, ¿vale? Tiene tres ediciones, como siempre. La mastocha incluye el Battle Pass, los primeros niveles, 10 armas y equipos especiales y muchas otras cosas que seguramente ya veremos en un vídeo dedicado, ¿vale? Pero tuvimos muchas más noticias, que ahora hablaremos. Pero interesante esta semana, la verdad es que la humanidad va avanzando. Ojalá se dedicase más dinero a la ciencia porque se ha conseguido revertir la edad en ratones. Eran viejos y ahora son jóvenes, ¿vale? Han pasado como de tener 60 años a tener 19. ¡Qué locura! Por supuesto, eso llegará a los ricos por millones de euros y a nosotros de aquí igual mil años. La primera vacuna contra cáncer, que parece que está funcionando. Enhorabuena, de verdad, ojalá todo el dinero que se gasta en comprar Twitter, por ejemplo, se gastase en hacer súper laboratorios científicos de, vamos, para la humanidad, no para hacer virus, ¿vale? Ya tenemos bastante. Tened mucho cuidado, que ya sabéis que la cosa sigue y está aumentando. O sea que, los mascarillas y protegidos contra los virus, familia. Muchas cosas más. Una semana de locura. Desde luego es una semana de locura. Pero más cositas. Aparte de que el Modern Warfare molará mucho y vuelve a los clásicos, tenemos muchos juegos de terror. Witchfire, que saldrá en un futuro próximo, ¿vale? Pero tuvimos una colaboración especial con The Rock, realmente anunciando su nueva película y sus bebidas, más que una colaboración. Pero bueno, no pasa nada, así la vida. Nueva expansión del juego este, que no quiere jugar nadie ya. Hello Riders. Recordad que lo pusieron en Season Pass, al menos, tarde, pero bueno, por si alguien quiere probarlo con Season Pass, no recomiendo nada más. ¿Vale? Creo que las expansiones tendrían que ser gratuitas. Juegos muy interesantes, como este, el Stormgate, pero este será un juego más de estrategia. ¿Vale? Vista desde arriba, por si a alguien le interesa. Tendremos una nueva expansión de Cuphead, el 30 de Junio, o sea, ya mismo, para los más valientes. Warframe, Warframe también va a tener una nueva expansión. ¿Vale? Un juegazo gratuito, aprovecho para decirlo aquí porque es gratuito y es una pasada. ¿Vale? Es un tipo Destiny, pero la verdad es que se lo están currando mucho. Ahí lo dejo. ¿Vale? Algunos juegos anime y tal, bastante interesantes. El Tortugas Ninjas que vendrá, que ya estáis viendo ahí, Cage también. ¿Vale? Aunque creo que... Tenían que tener esos dos modos, aunque está muy bien el modo pixelado. One Piece, para los amantes de One Piece. Ahí lo tenéis, que aparte va a tener una serie animada en Netflix. Bueno, muy bien de cosas, muy bien de cositas. Pero lo más interesante fue el Last of Us también, muy chulo. Bastantes juegos así interesantes, que con Unreal 5 vendrá mucho. El Sine Road Boss Factory, ¿por qué digo esto? Porque es gratis y os podéis crear ya vuestros personajes. ¿Vale? Es como una aplicación aparte del juego, donde tú ya puedes ir personalizando tu personaje. Con lo cual lo veo bastante interesante. ¿Vale? Aquí podéis ver algunos de los ejemplos, si queréis os los dejo un momento. ¿Habéis visto todas las opciones? Pues es eso, es un creador de personaje, para que vosotros ya podáis ir haciéndoos vuestro personaje, para antes de que salga. ¿Vale? Pues es que ahora se lo robamos a la extinción directa. Podéis probar un poco todas las opciones que vais a tener. ¿Vale? Sine Road, GTA con poderes y a pasarlo en grande. ¿Vale? Para que podáis poder empezar a jugar con vuestro personaje. Personajes. Recordad, Sine Road Boss. Creator. ¿Vale? Gratuitamente. Ahí lo dejamos. Sine Road Boss Factory. Se puede bajar también en móviles y la microcos. O sea que... Versailles, ¿vale? Sí, muchas cosas chulas, muchas cosas chulas. La verdad es que este año ha dejado muchas cosas chulas. Pero lo que os decía, una de las cosas más chulas ha sido sin ninguna duda esto. El remake del... Aclamado y esperado por todos los fans de PC y de todo el mundo, de todos los sitios. De... sí. De Last of Us. Parte 1. Remastered. ¿Vale? Que saldrá en PlayStation 5 ya, en septiembre, si no me equivoco. Y un poco después, o no sabemos cuánto después, en PC. No está mal. A ver, hay gente que dice, ¿para qué remasterizarlo? A ver, más que nada para que si va a salir en PC, donde están las últimas tecnologías de videojuegos. Donde se puede ver de tal forma tan espectacular que se te caiga todo al suelo. Pues claro, supongas para que envejezca bien, digamos. ¿Vale? Para que después de tantos años parezca un juego recién sacado. Yo, como no pude jugar anterior, pues claro, será la primera vez que lo juguemos aquí y será de una pasada. Por lo demás, ya os digo, muchísimas cosas más que podríamos estar hablando horas y horas y horas, ¿vale? Sobre el festival de videojuegos. Pero así más o menos lo gratis, como es el Fall Guys, el Sine Row y todas estas cosas que ya no hemos visto, que es lo más importante para este vídeo. Para que podáis conseguir cosas gratis y ser felices. Creo que ya está todo. Seguro que me ha dejado algo por hablar, pero bueno. Eso ya lo veremos en el futuro, que aún nos queda mucho por hablar. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, os invito todos los días, ya sabéis, a que pasáis por el Tito YouTube, en Twitch también, donde estamos en directo casi todos los días, o todos los días, desde hace no sé cuántos años, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? El domingo a las 7 de la tarde, Xbox Bethesda. Esperemos que este año sí que merezca la pena y nos sorprenda. Por lo demás, poco más. Poco más. Disfrutar de la vida, disfrutar del fin de semana. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. No olvidéis dejar un like y activar la campanita. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.